Yo no sé por qué el destino me ha jugado esta traición Ni por qué poquito a poco mata toda mi ilusión Mi pecado ha sido amarla con todito el corazón Dime tú, luna viajera, ¿por qué no me quiere a mí? No te vayas por favor, alumbra mi soledad Dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor Dime tú, luna viajera, ¿por qué dios lo hacen las noches? Si me muero por tener solo un minuto su amor Porque el destino fatal me regala este dolor Dime si el amor siempre fue así No puedo creer, prefiero morir Yo no sé por qué el destino me ha jugado esta traición Ni por qué poquito a poco mata toda mi ilusión Mi pecado ha sido amarla con todito el corazón Dime tú, luna viajera, ¿por qué no me quiere a mí? No te vayas por favor, alumbra mi soledad Dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor Dime tú, luna viajera, ¿por qué dios lo hacen las noches? Si me muero por tener solo un minuto su amor Porque el destino fatal me regala este dolor Dime si el amor siempre fue así No puedo creer, prefiero morir No puedo creer, prefiero morir No puedo creer, prefiero morir Por detalle, se muero por 해te Tuna representatives que enojarУ ¡Vame ay! Tuna invitación mamá ¡Fra.com Bica alta Tunaavant Tuna Cua Ve Tuna Cant Tuna Gracias por ver el video